Ok, vamos a resolver el problema 18 de la tarea 6. Bueno, este problema nos dice que tenemos una conexión estrella-estrella. Nuestra fuente está a 125 volts cada fase, es una fase o secuencia ABC o CC positiva, a una frecuencia de 60 hertz. Por otro lado, nuestra carga consiste, por fase, en una resistencia, un inductor o un capacitor y cada una... Bueno, y bueno, pues hay que encontrar el equivalente, ¿no? Entonces, pues sacamos esa zeta, aquí está el cálculo, 75 más j omega L, esta es la omega, la L es 125 miligenris y luego 1 entre j omega C, ¿verdad? La omega es 55 microfaradios. Bueno, cuando hacemos ese cálculo, que están en serie y se suman nada más, nos da 7501 con un ángulo muy pequeño de menos 0.844 y en rectangular es 75 menos j 1.105 ohms. Esa es la impedancia por fase, ¿ok? Lo seguro que es estrella a estrella. Yo sé que el factor de potencia de la carga está relacionado al ángulo. Recuerden que esto es teta menos fi, el ángulo del factor de potencia. Yo le saco coseno a ese ángulo en cuanto al factor de potencia, que es 1. Es prácticamente unitario, ¿no? Eso quiere decir que la carga es prácticamente resistiva. Aunque el signo es negativo, se significaría que sería una carga capacitiva, debido a que el factor de potencia es prácticamente 1. No es exactamente 1, ¿verdad? Pero es prácticamente 1 porque esto es prácticamente 0. Entonces ese signo es irrelevante porque el factor de potencia es 1, ¿ok? Repito, es prácticamente resistivo. ¿Qué nos piden? Nos piden encontrar corriente de línea IAA, es decir, la que va de aquí para acá, la potencia que consume la carga y el factor de potencia de la carga. Bueno, el factor de potencia de la carga ya está, es 1, ¿ok? Vamos a encontrar la corriente de línea, la corriente IAA. IAA. Para eso, yo utilizo la pseudo ley de Ohm, que sería VAN entre la impedancia, esta impedancia, esta impedancia. Me dicen que es 125. Y, pues como no tengo ángulo, le pongo, pues, 0, ¿no? Entonces 125 entre la Z me da esta IAA en amperes. Esta es mi IAA, mi corriente de línea. Y para encontrar la potencia que consume la carga, utilizo mi famosísima fórmula de I cuadrada R. Recuerden que es potencia promedio, ¿verdad? La que se mide en watts. ¿Cuál es la corriente que fluye por aquí? Pues es IAA, ¿verdad? Entonces, pues, tomo la magnitud, que es 1.666 al cuadrado por la componente real de la impedancia Z, o sea, hace 75. Que está aquí, ¿verdad? Ya lo había apuntado. Bueno, lo volví a apuntar. Y me da los 208. Esa es la impedancia de una de las ZP, es decir, de esta Z. Esta de acá. De esta de aquí. Pero yo tengo tres, tres fases, ¿no? Tengo la AN. Esto aquí no es N minúscula. Espérame. Esta es N. Mayúscula. Ok. Entonces, yo, esta es 1. Y yo necesito toda la carga. Necesito multiplicar eso por 3. El resultado correcto son 624.5 watts. Y con eso ya contesté esta, esta y esta. Y nada más. Ese es el 618. Como verán, no tiene mucha ciencia. Bueno, sí tiene ciencia, pero no tanta. Y con eso.